Más allá de la línea ¡Esa era! ¡Así era, Yankees! ¡Esa era, Yankees! ¡No! ¡Vamos, Yankees! ¡Ah, mucho duelo también! ¡Muy la emoción, velocidad! ¿De qué entras allí? ¡Rue, rue, rue, rue! Yo no sé por qué queda aquí... ¡Venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ve, ven! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ve, ven! ¡Uy! ¡Fue la roja! ¡Ajá, roja! ¡¿Qué suele? ¡Ven, fue la tira! ¡Ah! ¡Vaya, re! ¡Esa era, roja! ¡Esa tía era, mami! ¿Le metió la mano? ¡No sé! ¡Ese le metió la mano! Gracias.